Máscarilla 19, por favor. Esa es la palabra clave que dará la alerta al personal farmacéutico que está frente a un caso de violencia intrafamiliar. ¿Para ti o algún conocido? Es para mí. Necesito tu nombre. Viviana Arenas. Le dicen que no hay, pero no sin antes pedir sus datos personales, nombre, root, dirección, teléfono y el horario en el que prefiere ser contactada. Sin decir nada más, dan cuenta de inmediato de este hecho a los canales de ayuda. Los datos son muy importantes porque son los que vamos a reportar a la plataforma de orientación y ayuda al Ministerio de la Mujer, que es el 1455. Pero si ese vendedor o vendedora ve algún signo evidente de maltrato, llama inmediatamente a carabineros para que la víctima reciba asistencia. Sí, moretones, algún golpe, algo que uno perciba que puede estar en riesgo inminente en la vida de la persona. Permite de alguna manera entonces identificar a una persona que se sienta en peligro y echar a andar este protocolo para poder canalizarlo a través de estas vías que ha definido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Un plan que nació en España e implementado con éxito también en Argentina y que Chile replica a partir de hoy. Hay comprometidas más de 3.000 farmacias en todo el país, las de grandes cadenas, las populares, las independientes. Más de 700 farmacias en 150 comunas, las estamos capacitando, las estamos informando para que tengan claros los protocolos y puedan recibir en forma correcta y canalizar también en forma correcta cada una de las eventuales denuncias o solicitudes de ayuda. Entonces es algo bastante discreto que hace que podamos proteger el género y en este momento a la persona que está sufriendo o siendo hecho de violencia. Algunas cuentan con estos letreros para dar a conocer esta campaña del Ministerio de la Mujer que busca dar protección a las víctimas. Estas denuncias también se podrán hacer en todas las tiendas Maicao. Tenemos afiste en nuestros puntos de venta, las vendedoras ya tienen conocimiento de lo que está pasando y consideramos que es una tremenda iniciativa. La idea es que sean varios los canales disponibles para que las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual puedan pedir ayuda, sobre todo en este periodo de emergencias. ¿Alguna nos podrá llamar por teléfono? ¿Alguna no va a poder llamar por teléfono? Porque va a estar confinada en su casa, a lo mejor en un espacio pequeño y no puede hablar. A lo mejor va a poder mandarnos un chat silencioso. A lo mejor no va a tener ninguna de esas opciones y va a tener la opción de salir, ir a la farmacia y ahí poder hacer el contacto y hacer la alerta que necesita hacer. Si bien las denuncias por maltrato no han tenido un aumento significativo, en los meses de marzo y abril se han disparado las consultas a los fondos de ayuda. El 149 de Carabineros ha incrementado sus llamados en casi un 120%. Efectivamente las llamadas han aumentado, pero no necesariamente dando cuenta de situaciones de violencia intrafamiliar, sino que más bien de consultas. Consultas que si bien no hablan directamente de golpes, sí son una voz de alerta, de hoy son muchas más las mujeres que necesitan ayuda y orientación. ¡Gracias!